¿Sabías que además de ser comandante en jefe a lo largo de dos mandatos, Barack Obama es también ganador de los premios Grammy y Emmy? ¿Quieres saber más sobre el 44º presidente de Estados Unidos? Mantén los ojos pegados a la pantalla. ¿Habrías tomado a Barack Obama por un fan de Spider-Man? Hizo público su amor por el arácnido en un correo electrónico del 2015 a organizadores de base, escribiendo, Crecí amando los cómics. En su día, me gustaban mucho Conan el Bárbaro y Spider-Man. Al menos sobre el papel, Obama pudo conocer a su héroe de la infancia. Los presidentes suelen aparecer en los cómics, y él salió en varios a lo largo de su mandato, desde Archie hasta Amazing Spider-Man. En Amazing Spider-Man número 583, Obama se encontró con Camaleón, que apareció con intenciones de villano como un doble de Obama en su inauguración del 2009. Y según Bleeding Cool, Obama también escribió sin querer un cómic de Batman. El cómic cuenta la historia de Sal Junta, un receptor de la medalla de honor. En una escena en la que se describe a Junta recibiendo la medalla por sus tareas en Afganistán, las palabras se transmiten casi palabra por palabra del discurso real de Obama durante la ceremonia. Por su afinidad con los superhéroes, Obama ha tenido tiempo para saber qué poder desearía. Y la respuesta es algo nerd. El cuadragésimo cuarto presidente dijo a la emisora, 93.3 KOB FM, es un superpoder un poco raro, pero si tuviera algo que pudiera desear inmediatamente, me encantaría poder hablar cualquier idioma. Aunque nació en Hawái, la familia de Barack Obama aparca todo el mundo. Su madre, Ann Dunham, era una mujer blanca nacida en Kansas. Mientras estudiaba en la Universidad de Hawái, conoció y se casó con Barack Obama padre, un estudiante de Kenia. Sus padres se divorciaron, y su padre regresó a Kenia, donde Obama acabó teniendo siete hermanastros. Dunham también se casó de nuevo, esta vez con otro estudiante de la Universidad de Hawái, Lolo Sotoro. Sotoro era de Indonesia, donde nació la hermanastra de Obama, Maya. Cuando Obama se casó, su familia global se reunió por fin en una habitación. Su hermana Maya recordaba en la revista Life. Recuerdo su boda, y había de todo. Desde los tetesmo y blanca de Kansas, ya sabes, el rollo escocés-irlandés, hasta los keniatas de piel oscura. Y nosotros parecíamos la tribu del arco iris, y yo en medio. Soy Indonesia, los colores unidos. Nunca hay un momento aburrido, ¿verdad? Todos tienen que empezar en algún sitio, y para el adolescente, Barack Obama fue el hogar de los 31 sabores. En un antiguo post de Ligtlen, Obama escribió, Las filas de helados duros como piedras pueden ser brutales para las muñecas. Cuando era adolescente y trabajaba en el mostrador de Baskin-Robbins en Honolulu, me interesaba menos lo que el trabajo significaba para mi futuro, y me preocupaba más lo que significaba para mi jump shot. La historia de Obama sobre su primer trabajo ayudó a promover una iniciativa llamada Summer Opportunity Project, un programa que pretendía ayudar a los adolescentes a entrar en el mercado laboral. Obama dijo que el trabajo no era clamuroso, pero que le enseñó responsabilidad y trabajo duro. A pesar de tener un aura de frialdad y calma, hay una cosa que pone a Barack Obama de los nervios, la nicotina. Según Reuters, el ex presidente empezó a fumar cuando era adolescente, y desde entonces ha pasado por una lucha constante al comprometerse a dejar de fumar. Dijo Obama a Reuters, ¿Me he caído del vagón a veces? Sí. ¿Soy un fumador diario o un fumador constante? No. También dijo que no fumaba delante de sus hijas. Él bromeó diciendo que primero prometió dejar de fumar por miedo a su esposa, Michelle, como informó USA Today. Pero el estrés de la presidencia le hizo recaer. En sus memorias del 2020, A Promise Land admitió que fumaba hasta medio paquete al día y que a menudo se escabullía un lugar discreto para fumar. Al final, otra chica Obama le ayudó a superar su vicio. Afirma que lo dejó cuando su hija Malia le hizo una mueca tras oler un cigarrillo en su aliento. Fue entonces cuando empezó a masticar chicles de nicotina como un loco. Según escribió en A Promise Land, Michelle dijo en el 2012 con I Billish que ser un modelo para sus hijas fue clave para ayudarla a dejar el hábito. Creo que no quería mirar a sus hijas a los ojos y decirles que no debían hacer algo que él seguía haciendo. Así que ellas jugaron un papel importante para que finalmente dijera, tengo que acabar con esto. La historia de amor de Barack y Michelle Obama es tan épica que su primera cita se convirtió en una película, South Side With You. Tras su primer año de trabajo en el bufete de abogados Sidley & Austin, Michelle fue asignada como mentora de un asociado de verano llamado Barack Obama. Recuerda que no quedó impresionada cuando lo buscó. En Becoming, escribió, Miré su foto en la edición de verano de nuestro directorio del personal, una de cabeza poco halagadora y mal iluminada de un tipo con una gran sonrisa y olor a nerd, y seguía sin emocionarme. Obama quedó impresionado de su asesora y la invitó a salir varias veces, pero al ser su mentora, Michelle quiso mantener la relación profesional, como escribió para Oprah.com. Finalmente, cuando le dijo que lo dejaría con gusto si le permitía salir con ella, aceptó. Aunque recorrió un largo camino desde que trabajaba en Baskin Robbins, Obama llevó a Michelle allí en su primera cita, donde se sentaron en la acera a comer helado y el resto fue historia. A Obama le encanta el baloncesto. Recibió en la Casa Blanca a numerosos equipos campeones de la NBA, la WNBA y la NCAA por años, pero no fue el primer jugador en jefe. Según el Museo de la Casa Blanca, George H. W. Bush instaló en 1991 una pequeña cancha usada para tirar a canasta. Cuando Obama llegó, pintó líneas en la pista de tenis de la Casa Blanca para que pudiera jugar al tenis y al baloncesto en una cancha completa. La cancha de Obama se hizo famosa por los partidos que atrajeron a estrellas del baloncesto y a miembros del Congreso por igual. Los partidos también atrajeron la atención de los medios, lo que permitió a Obama presentar iniciativas políticas como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio o el programa My Brother's Keeper, en un ambiente informal, informó The New Yorker. Uno de los sucesos más históricos es a la vez que Obama recibió 12 puntos de su tour por una lesión mientras jugaba, pero la celebración del quincuagésimo cumpleaños de Obama con un partido y una barbacoa, en la que grandes del baloncesto como Magic Johnson salieron de su retiro para participar. Según informó Sports Illustrated, probablemente se lleve el premio. Una ventaja innegable de la presidencia es el acceso, y Barack Obama utilizó una gran cantidad de influencia para llevar a su esposa Michelle a una cita de ensueño, a principios de su primer mandato. Obama dijo en un comunicado, Llevo a mi esposa a Nueva York porque le prometí en el marco de la campaña que la llevaría a un espectáculo de Broadway cuando todo terminara. Michelle escribió en sus memorias Becoming que la pareja tenía una cita semanal antes de que Obama llegara a la presidencia, pero no fue hasta mayo del 2009 cuando cumplió su promesa. La pareja voló a la ciudad y comió en un restaurante de lujo de Greenwich Village. Antes de ir a ver la obra de August Wilson, Joe Turner's Come and Gone, Con el sentimiento de culpa por las molestias causadas por su cita, la pareja sabía que tenía que hacer que la noche valiera la pena. Michelle escribió en Becoming, Esa noche en Nueva York comimos, bebimos y conversamos a la luz de las velas, deleitándonos con la sensación aunque ilusoria de que nos habíamos jugado. Pero al día siguiente, los críticos de Obama se ensañaron con el viaje a Nueva York. Las críticas por el coste de la cita estallaron, según Time, y los expertos tacharon a los Obama de ser inconscientes. El Partido Republicano dijo en un comunicado, Que tengan una gran noche de sábado, aunque no salgan en avión a algún lugar a costa de los contribuyentes. Obama empezó siendo un ávido lector, y luego se convirtió en un ávido escritor. Craig Furman, escritor de Author-in-Chief, reveló que Obama se planteó seguir la ruta literaria después de la universidad. En su época de estudiante, lo que más le interesaba era la ficción que combinaba historias convincentes y empáticas con la ideología. La canción de Salomón de Toni Morrison se convirtió en uno de sus favoritos, y más tarde lo citó como el libro que más le marcó. Al graduarse, Obama se trasladó a Chicago, donde fue miembro de una cooperativa de libros en la que compraba regularmente. Consiguió su primer contrato literario al entrar en política, y escribió con gran dificultad las memorias literarias, los sueños de mi padre, que tuvieron un rendimiento modesto. Pero tras pronunciar un impactante discurso en la convención de John Kerry en el 2004, su libro se agotó y tuvo otro contrato en cola. A continuación publicó La audacia de la esperanza, seguido del libro ilustrado a Tite Canto y sus memorias post-presidenciales, Una tierra prometida. A continuación publicó Renegades Born in the USA, un libro que coescribió con el cantante Bruce Springsteen. A lo largo de los años, Barack Obama ha ganado un montón de honores que podría apilar junto a su Premio Nobel de la Paz. Pero uno de sus premios más sorprendentes, no uno, sino dos Grammys. Tras ganar notoriedad con su discurso en el DNC del 2004, los editores de Obama volvieron a recurrir a él para que narrara un audiolibro de sus memorias de 1995, Los sueños de mi padre, según History. Como se indica en el sitio web de los Grammys, su narración se llevó a casa al premio al Mejor Álbum de Palabra Hablada o No Musical en el 2005. Sus siguientes memorias, la audacia de la esperanza, volvieron a ganar la categoría en el 2007. Sí, Obama es ahora un podcaster y su copresentador es Bruce Springsteen. ¿Qué fue lo que los unió? Según Insider, conoció a The Buzz en un concierto de campaña, donde recuerda que pensó que Springsteen era tímido. Con el tiempo se acodearon en actos, pero no fue hasta una cena en la Casa Blanca cuando empezaron a relacionarse con melodías. Mientras Springsteen tocaba el piano, ellos cantaban canciones de Broadway y Motown. Obama recordó, Hubo libaciones de por medio, y entonces dije, Bueno, no es tan tímido como pensaba, pero solo tiene que aflojar un poco. A medida que su amistad se profundizaba, también lo hacían sus conversaciones sobre raza, política, hombría y música. En colaboración con Spotify, decidieron hacer partícipes a los demás de la charla en un podcast, Renegade's Born in the USA. A los críticos no les gusta tanto el título. Slade calificó el dúo de encantador, pero no rebelde. Son tipos súper famosos y muy ricos, cuyas conversaciones, por cierto, no parecen tan difíciles. Parecen estar de acuerdo en todo. Ocho años en la Casa Blanca proporcionan un podio como ningún otro, pero Barack Obama todavía tiene mucho que compartir. Por suerte para él, Netflix ayudará a que suceda. En el 2018, el gigante del streaming anunció un acuerdo de varios años con la productora de los Obama, Higher Ground, para producir series con y sin guión, documentales y películas. Obama dijo, Esperamos cultivar y curar las voces talentosas, inspiradoras y creativas que son capaces de promover una mayor empatía y comprensión entre los pueblos, y ayudarles a compartir sus historias con el mundo entero. Aunque no se ha revelado el importe del acuerdo, Variety informó que las colaboraciones con los Obama tienen un precio elevado, ya que Penguin Random House desembolsó 65 millones de dólares por sus próximas memorias. Hasta ahora, Netflix ha emitido los documentales de los Obama, Campamento Extraordinario y la ganadora del Oscar, American Factory, también las series infantiles Waffles y Mochi y Estados Unidos. Además, emitió la serie animada Hada Magnífica Científica de Higher Ground basada en un libro infantil. Con esos Grammys, un Emmy y un Oscar de Higher Ground en su haber, solo le falta un Tony para ser el primer presidente ganador de un EGOT. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!